Nosotros decidimos como institucionalidad formar parte del gobierno más bien porque había más puntos en común y porque había también una necesidad de apoyar ciertas reformas que para nosotros eran importantes. La reflexión que tú haces, Gabriel, a mí me remese en el sentido, no me enoja, sino que me remese en el sentido de que... De hecho, muchas veces la hemos conversado. O sea, en el sentido de que hay un sector del que yo me siento parte que es la centroizquierda donde yo siento que ha faltado nuestra voz o nuestra mirada o nuestros planteamientos de manera más firme. Yo fui de una tesis que fue ir en dos listas en la elección de convencionales y lamentablemente esa tesis fue derrotada electoralmente. De modo que es sin perjuicio que yo sigo sosteniendo convicciones bien similares a las que tuve en ese minuto para adherir a esa decisión. Hoy día primaron criterios, al menos en el ámbito uninominal, de un pacto todos juntos, distinto en el caso concejal. En el caso concejal el Partido Socialista, el PPD y la democracia cristiana van a ir juntos. Entonces, creo que hoy día nos falta una reflexión a mi sector respecto de qué somos hoy día, hacia dónde vamos y cuál es nuestra apuesta política. Y creo que, al menos yo soy de las que creo que esas peleas o esas conversaciones hay que tenerlas. A otros le incomodan, por lo que decía Gabriel. Pero bueno, ahí es parte del juego democrático. Y bueno, también es parte de cómo se construyen las institucionalidades partidarias. Yo hoy día no lidero el partido, entonces no puedo bregar más por tener este tipo de conversaciones. Pero yo creo que hoy día a la política en general le falta densidad y le falta proyecto. Y creo que eso es algo de lo cual lo he dicho en todas partes. No solo porque hoy día hacemos alianza electoral y ya es súper bien. Y la derecha va a hacer una alianza entre ellos y va a dejar a republicanos al lado. Pero finalmente, ¿cuál es el proyecto? Y yo creo que ahí estamos al debe todo respecto de ofrecer un proyecto de país. A ver, Giovanni. Yo estaba un poco salteado, digamos, en las temáticas. Pero tú tenías en pantalla la portada de la segunda, donde aparece José Antonio Castro en una... Póngamela, póngamela de nuevo. ...en una de las cárceles de Bukele. Y yo quiero tomarme de lo que decía Gabriel en relación a este sentido totalitario de demonizar ciertas figuras, como es el caso de Bukele en El Salvador, como es el caso de Milley en Argentina, en circunstancias que han llegado democráticamente a acceder a puestos de poder y desarrollan su actividad política en el marco de esa democracia. Entonces, a mí me parece muy atendible lo que ha hecho José Antonio Castro de ir a conocer esa experiencia. En esa foto está además el general en retiro, Enrique Basaletti, a quien me tocó conocer, el que está ahí de frente en la foto. Gran persona, un carabinero de comisaría que iba a haber llegado a ser general director. Pero Ivani, pero esta es una señal clara del candidato José Antonio Castro de que va a ir con todo contra la delincuencia, que es la principal preocupación de los chilenos. Mira, aquí hay que, en tiempo extraordinario, hay que tomar medidas extraordinarias dentro del marco de la democracia y de la institucionalidad, naturalmente. Nada fuera de eso. Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, no podemos pretender que las policías enfrenten en situación de igualdad la delincuencia, porque las policías están amparadas por el Estado de Derecho. Por lo tanto, la fuerza no tiene que ser necesariamente proporcional. Tiene que ser una fuerza necesaria para poder restaurar el orden. Y quiero terminar con esto. A propósito de este sentido totalitario, que no quiero referirme al panelista del otro lado, digamos, y también a Inti, que mencionó que esta toma de la embajada de México en Ecuador era un hecho inédito en la historia. Yo quiero decirles, querido Inti, señor de la esquina, que el año 1981, tropas especiales de Cuba ingresaron a la fuerza, a la embajada de Ecuador, y se la tomaron para rescatar a disidentes que, señor de la esquina, no se sabe dónde están hasta el día de hoy. Así que, cuando hablamos de tomas de embajada, hay que tener buena memoria. Pero su partido no lo condenó en el Congreso ayer. Su sector ayer en el Congreso tuvo la oportunidad de condenar este quiebre del derecho internacional, y no lo hizo. Pero yo quiero, para que no nos cambiemos de tema. No, 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 porque quiero responderte, porque tú me estás interpelando. Sí, sí. Ya, yo quiero responderte. Sí, ¿por qué no condenaron...? O sea, tendré que preguntarle a ellos, pero yo quiero decir una cosa. No, no, tiene que hacerse cargo. No, 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 yo me hago cargo, yo me hago cargo. El que tiene que condenar es el Tribunal Internacional, donde se mandó esa causa. Es una señal política. ¿Sabes por qué, Inti? Esto crea un precedente. ¿Sabes por qué? Quiero aclarártelo, ¿me permite? Sí, adelante. ¿Sabes por qué? Porque la persona que fue sacada de esa embajada era un delincuente condenado, no era un asilado político. Es ahí la diferencia, y Ecuador desarrollará su defensa ante los tribunales internacionales que corresponden. Ya, ya, vamos a la materia de seguridad, a ver, Inti, sobre esto. O sea, hay que, con sobre el tema, o sea, la foto espectacular que se saca José Antonio Kast, yo creo que José Antonio Kast debe recular por el bien de su sector de seguir adelante con esta candidatura a la presidencia. ¿Por qué? Sí, o sea, si Gabriel Boric hoy día está en el poder, es principalmente por la ánima adversión que creó que la ciudadanía rechazó ante el candidato Kast. Lo que quiero decir con esto es que la gente dijo claramente que votó, muchos dijeron vamos a votar por Boric porque no queremos una persona de extrema derecha en el poder que vaya... ¿Y no ha cambiado un poquito el escenario con el desbande delincuencial que hay? O sea, yo no creo que haya cambiado el escenario. Lo que aquí está pasando es que hay una carrera por tratar de transformar al bukele chileno y en esa carrera la señal que quieren dar es que vamos a correr bala. Y yo quiero decir que no se puede vulnerar el Estado de Derecho. Por algo existen las instituciones y yo creo que es una mala señal por parte de la extrema derecha. Y es por eso que principalmente Matei lidera la intención de voto en ese sector. Porque representa una opinión mucho más sensata, mucho más cuerda, que no trata de abarrer con el Estado de Derecho. Y yo creo que por eso, yo creo que el candidato José Antonio Kast le va a hacer muy mal a la carrera presidencial de la derecha. A ver, Jaime. No, sí, mira. Viendo la foto, y la verdad es que todo lo que hemos visto de Bukele, digamos, y de Novo, hoy día que replica, de mi ley, creo que evidencia la profundidad de la crisis que tienen las democracias liberales en general. Lo mismo que pasa con Maduro, si tú quieres, en Venezuela, que puede ser por otro lado también una postura, por lo menos desde mi punto de vista, también crítica. Yo creo que sin lugar a duda los veo más bien como excepción, como una excepción frente a situaciones especiales donde los gobiernos no han sido capaces de controlar la delincuencia. Y es una realidad. O sea, la situación de Bukele surge por una situación excepcional. Pero creo que en Chile estamos mal hace mucho tiempo en materia. No le vamos a echar la culpa al presidente Boris de lo que viene pasando. ¿Pero no ha aumentado la delincuencia en su distrito, en su zona? Yo creo que hoy día hay una percepción mayor de delincuencia. No, yo diría que no, fíjate, he visto estadísticas, hay temas... Pero déjame terminar, déjame terminar. Hay temas de percepción, hay temas de estadística, hay números que ahora van a ver y se van a medir un año con otro. Pero mira, si más allá de eso, lo que hay es una situación hoy día de carácter excepcional, y yo creo que lo que hay que buscar es obviamente la justa medida para no salirse de los márgenes democráticos, del Estado de Derecho, de obviamente respetar los derechos humanos, y eso es el desafío que tiene el mundo político. Y eso lo veo yo, y creo, y termino con eso, yo creo que se han cometido errores obviamente de distintos colores políticos. Y lo que tenemos que buscar es obviamente un acuerdo para enfrentar, respetando los derechos humanos, obviamente el tema de la delincuencia. A propósito, reglas del uso de la fuerza, son fundamentales para que las policías puedan usar la fuerza con determinadas reglas. No al lucho. Hay que ver cómo te orientás y cuántos años tenés. Mira si yo no voy a entrar en ese juego, hay que ver las cosas que no violen los derechos humanos. Tuvimos, tuve, espérate, yo quiero referir más al juego de Arce y Kaiser, en el fondo, porque pasa que acá repetimos, es que hay que resguardar el Estado de Derecho, por supuesto, hay que resguardar los derechos humanos, por supuesto, pero pareciera que ustedes hablan de resguardar todo el rato los derechos de los delincuentes. Eso lo dice tú. Porque cuando hablamos de correr bala, es correrle bala a los delincuentes. Eso lo dice tú. Porque el problema es que acá nadie se hace cargo de la realidad. A ver, da uno que le gusta decir que le anda en la calle, pero parece que no mucho. Cuando tú estás en un paradero, todos los días te asaltan. Cuando tú vas en el auto con tus tres cabros chicos y te atras en una encerrona y se bajan cuatro delincuentes con pistola. ¿Qué así? Pasáis por encima, los pueblos. Porque nadie está emuldenando tus derechos humanos por todos lados. Y nadie se hace cargo porque están todos defendiendo a los delincuentes. Están todos defendiendo a los que deberían estar en la cárcel. El sistema de justicia agarra y los vuelve a sacar. Y ahí están los carabineros haciéndole esfuerzo de tratar de agarrar a los delincuentes para que después los saquen. Ya, pero Mara, ¿quién está dispuesto a subir ese costo? Pero escúchame, ¿por qué es el problema? Hoy día, si no tenemos una autoridad que se haga cargo y diga, el primero que le saca una pistola a un chileno o a un residente, a un chileno cualquiera, se acabó. Se acabó. Tú le sacas una pistola a un chileno y se acabó. Ese eres un delincuente, eres un asesino, se te corre bala. Pero es que es la única forma de terminar con el crimen organizado en el narcotráfico y este nivel de delincuencia y violencia y asesinatos que tenemos todos los días. Porque si no, ¿es la sangre de los delincuentes o es la sangre de la gente honesta? Entonces, ¿hasta cuándo están todos pensando en los votos? Porque yo sé que todos los chilenos están pensando igual que yo. Pero la clase política está pensando en los votos. Es que yo no puedo decir que tengo que disparar. Es que yo no puedo darle... Nuestras fuerzas de orden y seguridad tienen que poder responder. Con todo contra los delincuentes. Porque si tú violas los derechos humanos de los demás, sacaron los tuyos. ¿Tú quieres decir algo? No, mira. Lo que pasa es que aquí la discusión es cómo se enfrenta la seguridad. Cómo se resuelve el problema de la inseguridad. Y la receta que proponen de bala, cárcel, matar delincuentes, que corra sangre, no funciona para resolver el problema de la seguridad. ¿Y usted qué quiere? Porque... No, pero... Dejame terminar la argumentación. Cuando se declaró la guerra de las drogas en México, estos últimos 10 años, 350 mil personas murieron. Ahí murió harta gente. En México muere mucha gente. Pero en México muere gente de la Revolución Mexicana. En Ángel Latina, alrededor de 150 mil personas mueren al año por esta guerra contra las drogas. Bueno, pero quizás va a tener que pasar eso. No, no, muere mucha gente. Si ahí matan a lo loco. ¿Y se ha resuelto el problema de la seguridad? Mira, en Estados Unidos, las tasas de encarcelamiento son las más... Estados Unidos tiene el 25% de la población penal del mundo. Solo en Estados Unidos. ¿Se resolvió algo? ¿Se resolvió el problema de la seguridad? Yo lo que digo... Pero en El Salvador se resolvió. Y en El Salvador... El Salvador se resolvió. Y ahora para ir a El Salvador... Eso es lo que están buscando, traer un modelo como el de El Salvador. Y ahora para ir a El Salvador, cuando me trataban a mí de totalitario, de que yo era un totalitario que no respetaba la opinión de los demás, qué sé yo... Mira, si a ustedes les gusta el modelo Bukele, no sé si a la parte, pero al menos a sectores de la ultraderecha que ven a Bukele como un referente, bueno, hay que ver qué hizo Bukele. Porque hace un rato estaban hablando de la presunción de inocencia, reclamando la presunción de inocencia en el caso de Claudio Cresco. Bueno, Bukele precisamente lo que hace es no respetar la presunción de inocencia y mete preso a lo pesca de arrastre. Y mete preso a gente inocente y pasan meses presos. Y eso es uno de los reclamos que hace la sociedad civil en El Salvador, por ejemplo. Déjame terminar solo para cerrar la idea. Tengo más invitados de uno. ¿Qué hace además Bukele? Intervino militarmente y policialmente el Parlamento para que le aprobaran una partida presupuestaria. Y según investigaciones del Departamento de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con sectores de las Maras para enfrentar a otros sectores de las Maras. Entonces, si ese es su referente... No ha dado ni una solución. No ha dado ni una solución. Si ese es su referente... Típica responsabilidad de licencia. Tírenla, tírenla. Tírenla al centro. Y me parece que también hay que cuestionar al señor Aldo Duque. ¿Cómo dictamos que a todos los chilenos termine más? Mara, Mara, ¿qué termine? Porque me llamó la atención ayer Aldo Duque cuando se defendía del hecho de que él defendiera a algunos acusados por una serie de cuestiones vinculadas al crimen organizado diciendo que él prefería a mil delincuentes, a mil culpables sueltos que un preso que fuese inocente. Pero él se autodenomina Duquele. Entonces, tiene una contradicción clara. Porque realmente está siguiendo el ejemplo que él se puso a su primo. Y solución, y solución. Y con esto cierro. Hay que investigar hacia dónde va el dinero. Hay que investigar a los verdaderos dueños del negocio. Hay que ver cómo hace el crimen organizado para blanquear el dinero. Porque para que crezca se tiene que entrar en el poder. A la extrema izquierda y a la izquierda está totalitaria, ideologizada, que realmente está desconectada de lo que a los chilenos les pasa, que hoy es el tema de la inseguridad como preocupación número uno. Mira, tus críticas a la visita de José Antonio Casa Bukele o de quien sea, tú no te das cuenta, y no se dan cuenta, Inti lo dijiste tú, de que la gente no es que quiera un Bukele. La gente quiere lo que Bukele logró. Y logró pacificar su país. No estamos pidiendo un Bukele. Estamos pidiendo una persona que tenga los pantalones bien puestos y logre ordenar la casa como lo hizo él. Así que, la caricatura de que hoy todos quieren un Bukele y traer a Bukele, no, no es eso. Queremos los resultados. Y los resultados muestran de que lo que él hizo de meter bala y ponerse duro y meter a toda esa gente que está en esa foto en la cárcel ha funcionado. Porque, inclusive, no recuerdo el nombre, hubo un diputado del Partido Socialista que hace dos semanas reconoció de que él en la visita anterior hace unos años a El Salvador y la última visita que había hecho había encontrado dos países totalmente distintos. Uno absolutamente violento donde no podía salir del hotel y uno totalmente pacificado. Y parece que tampoco te enteraste con el porcentaje que salió reelecto el presidente Bukele sobre el 86%, 87% y que sacó 49 de 50 escaños y no escuchaba a nadie que haya hecho o reclamado ningún fraude. A ver, yo creo que... Perdón, perdón, la última cosa, la última cosa. Y acá dentro de los candidatos de derecha tampoco parece que no han visto las encuestas. Tenemos a José Antonio Kast, a Evelyn Matei, a Rodolfo Carter. Rodolfo Carter que tiene los pantalones bien puestos y que también le dice las cosas como son si hay que meter bala, hay que meter bala. Yo creo que nuestro amigo Dauno quizás no sabe de dónde viene el presidente Bukele. Yo con esto no voy a defender a Bukele, pero el presidente Bukele llega al poder siendo primero alcalde de un pueblo más chico y después de San Salvador de la capital y era del Frente Farabundo Martí a la liberación nacional. O sea, él viene desde la izquierda. Para que solo pongamos el tema porque esto de que la ultra, que la ultra... Él viene de un partido. Ahora, Dauno, yo creo que tú te equivocas en el análisis. Primero, lo que ocurre en Chile respecto al tema de la delincuencia no es igual que lo que ocurre en México, lo que ocurre en Colombia o lo que ocurría en El Salvador. ¿Y por qué no es igual? ¿Me puedes dejar terminar? Pero díselo algo. Porque no te interrumpí. No es igual porque esos son países que vienen de procesos violentos, de guerras civiles y por lo tanto había una gran cantidad de armamento en El Salvador, en México y en Colombia. Que son países que de alguna manera han logrado bajar los términos delincuenciales en los que estaban, que eran brutales. Entonces, yo creo da uno que hay que tomárselo con un poquito más de calma. Y respecto del tema aquí, porque Jaime Mulé dice en una pasada dice como y las reglas de uso de fuerza. Jaime, no puedo estar más de acuerdo contigo pero lo que no puedo entender es que el gobierno que tú apoyas, que tu partido apoya, desde abril del 2023 tiene las reglas de uso de fuerza paradas en el Congreso. Paradas. Hubo un acuerdo en enero del 23, un acuerdo de seguridad donde se llegó a la conclusión que en abril del 23 se iban a presentar las reglas de uso de fuerza. Las reglas de uso de fuerza, señor, señora, para que usted entienda, son la madre de esta discusión. Porque es la manera que tiene un alguien de los cuerpos de seguridad del Estado o de las fuerzas armadas de poder actuar y repeler el ataque. y por lo tanto no son necesariamente la proporcionalidad como uno la entendería en la legítima defensa. Pero el punto aquí es más grave que el gobierno ha chuteado, ha chuteado, ha chuteado este tema. Hay que decir que hace un par de semanas atrás la ministra Toá llegó con una indicación que decía que había que preguntarle si era migrante, si era de alguna minoría sexual, si era... ¿Cómo se auto percibe? ¿Cómo se auto percibía? ¿Cuántos años tiene? Lo que quiero decir es que si hay un elemento esencial para partir en este tema, si ustedes quieren solucionar o ni siquiera solucionar, intentar solucionar el problema, es que el PCE, el Frente Amplio y los 10 partidos no han querido apoyar en las reglas de uso de fuerza y están paradas en el Congreso. Mientras estamos hablando de seguridad, son cosas que van sucediendo en el país día a día. Ahí está, mi papito, hombre asesinado frente a su hija en La Pintana, fue engañado con venta de una casa rodante. La niña de 9 años gritaba a mi papito el hombre desangrándose. ¿No hay una especie de buenismo frente a la delincuencia desatada? Inti te pregunto que todos estos delincuentes que andan con metralleta matando a gente en todas partes son víctimas del sistema? ¿Por qué?